Desde el nacimiento el miedo te acompañará Es más efectivo que un ataque nuclear Miedo al desempleo, miedo a cualquier dios Miedo a la legislación Miedo a los gobiernos, miedo al militar Miedo a toda autoridad Si te espera miedo, el miedo te convierte Miedo a la pobreza, miedo a la exclusión Miedo a la confrontación Miedo al diferente, miedo a la reacción Miedo a la liberación Si te espera miedo, el miedo te convierte Más miedo, el miedo es una jaula, no puedes huir Más miedo, el miedo te congela Más miedo, el miedo paraliza Te invita a morir Obedecer al amo del rebaño ¡Sacabo! Sonreír a quien te hace daño ¡Sacabo! Se persenera dentro de algún engaño ¡Sacabo! ¡Uh oh! Envejece sin dar una salida ¡Sacabo! Te toca el círculo de la rutina ¡Sacabo! Y si tu miedo es morir en vida ¡Sacabo! ¡Uh oh! Y si tu miras con miedo hasta que llegue tu final El miedo se convierte El nuevo nuevo viviente El miedo es una jaula, no puedes huir El miedo te congela Más miedo, el miedo es una maldita Te invita a morir ¡Sacabo! Obedecer al amo del rebaño ¡Sacabo! Sonreír a quien te hace daño ¡Sacabo! Presionera dentro de algún engaño ¡Sacabo! ¡Uh oh! Envejece sin dar una salida ¡Sacabo! Te toca el círculo de la rutina ¡Sacabo! Y si tu miedo es morir en vida ¡Sacabo! ¡Uh oh! ¡Sacabo! 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 ¡Uh oh! ¡Sacabo! ¡Sacabo! ¡Se acabo! El miedo es inyectado Para mantener su orden ¡Sacabo! ¡Sáquate esclavos de los promocionadores!